¿Y qué? Pues se hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mes de enero, seguimos en el mercado de traspasos de invierno Y hoy tenemos la Copa, tenemos por supuesto la Liga Y tenemos ventas, espero, 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 espero porque no depende de mí Si por mí fuese, vendería a todos los jugadores que nos sobran Pero no depende de mí, depende de lo que el juego quiera Primero depende de que lleguen ofertas y después de que el juego quiera venderlo a los jugadores, ¿no? Porque tenemos casos como el de frutos, tenemos casos como el de Javi Sánchez Tenemos casos como el de David Navas, tenemos casos como... no, ya no hay más Ya no hay más, pero no son pocos, no son pocos los ejemplos que os he puesto Me acabo de dar cuenta... ¿No tengo esto actualizado? No, no tengo esto actualizado No tengo mi plantilla actualizada, pensaba que sí Pero no, no lo he estado porque tengo puesta a Dembélé como extremo derecho suplente Y Dembélé está en el Inter de Milán Bueno, no pasa nada, no pasa nada Dejadme que... dejadme que compro un segundo Porque creo que el resto sí que está realmente bien Casemiro de Bruyne cante Messi en mape Neymar, sí, está bien Bueno, Neymar está lesionado, ya sabéis Suplentes Areola, Odriozola ha militado con Ante Mendy, Fabián Greix en el mal verde, arriba Rodrigo, Jovic, Vinicius, sí, vale, nada Seguimos, partida contra Huesca, ¿vale? No tenemos ahora mismo... bueno, sí, tenemos una falta de puestos, está ya negociado Tenemos ahora mismo 51 jugadores en plantilla Y si antes de acabar en mercado no conseguimos vender jugadores, habrá que echar Porque a mí me gustaría traer tres jugadores gratis, ¿no? De hecho ya vimos que serían Sané, Rakitic... a ver si lo recupero Sané es uno, Rakitic, si no me equivoco es el otro Y... Sesni, aun como se pronuncia es el otro Vale, pues esos son los jugadores que vendrán gratis Antes, partida contra Huesca, son 16 agos de la Copa No vamos a perder Vale, gracias, no perdemos Messi y Rodrigo nos dan los goles frente al Huesca Vale, vale, bien Esto el año pasado habría sido bastante más peligroso Jugar una Copa, a partido único Y con el factor casa sería peligrosísimo Este año el factor casa, no sé si es que no está, pero está reducido Y... bueno, pues ahí estamos Me da miedo que al final hayas decidido cancelar mi sesión Espero que me deis la oportunidad de jugar y labrarme un futuro en el club No quiero quedarme calentando el banquillo Creo que estás preparado De hecho, Vinicius va a jugar ahora bastante Valverde me dice lo mismo, creo que estás preparado Valverde va a ser suplente, Vinicius también Pero ahora mismo Vinicius, por la lesión de Neymar Será el extremo izquierdo titular Vale, pues pasamos de ronda a la Copa Y tenemos al Atletic Oferta de cesión por Cubo del Valencia Vale Sí, vamos a hacer que sea una cesión corta Y hombre, se van a juntar al Cubo y Kanjin Lee Curioso Curioso la pareja de asiáticos que va a tener ahí el Valencia Vale Pues tenemos partida contra el Atletic en casa Y después tenemos Copa Y después tenemos Copa Que es un partido único también Suplentes Suplentes ¿Qué significa suplentes? Suplentes significa Una probabilidad bastante alta de perder nuestra racha de 19 victorias consecutivas Eso es lo que significa Que juegue a los unidos Eh, vamos a ver Veremos pronto el debut de Donnarumma Necesita tiempo para adaptarse Qué pesado Acumula una racha de partidos sin conocer la derrota Tras haber ganado los últimos 19 ¿Intentaréis prolongarla? Pues evidentemente Es que me hacen unas preguntas ¿Intentarás ganar el siguiente partido? Hombre, no, si te parece voy a intentar perderlo Hacen unas preguntas A veces, tío, que no ¿Crees que el equipo mantendrá la racha? No soy adivino Espero que contemos con la ayuda de todo el equipo Pues sí Vale, el equipo está bien de moral Está contento Está feliz Suplentes Necesito que cumpláis Necesito que cumpláis Es vuestro momento Tenéis que aparecer Tenéis que aparecer contra el Atleti Tenemos que ganar Mantener la racha Con Kubo Con Rodrigo Y con Jovic Y con Luka Jovic Joder Bien Javier y Eriksen también Marcan goles en este partido en casa Frente al Atleti Bien 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 Me gusta, tío Así sí Así sí podemos luchar por todo, tío Vale, pues victoria con los suplentes Y a la Copa A la Copa nos vamos ahora Contra la Real Sociedad Equipo que está en buena situación en Liga Si no me equivoco Está entre los seis primeros Me ha parecido verlo antes No lo vamos a ver ahora Porque nos ponen la Copa Pero sí, creo que sí Sin noticias de Donnarumma Si hoy juego un partido No sé si voy a jugar hoy Pero si juego hoy algún partido Donnarumma va a jugar Vale, para que así la prensa se calle Haremos como hicimos con Areola Pero que Donnarumma tiene que saber Que no va a jugar Me habéis dicho algunos Que si Donnarumma no juega Va a perder potencial Puede ser Puede ser Pero Intentaremos que no No sé Va a ser media temporada sin jugar Tampoco va a ser Tres temporadas sin banquillo Va a ser media temporada Y a ver que se puede apañar con eso Javi Sánchez Me pagan siete y medio Me estaban ofreciendo Cuatro millones y medio Por un jugador de ocho de valor La cláusula es de siete y medio Pero no se la voy a subir Si sale que salga Tío Lo agradecería que saliese Y ahora Carlos Carlos Pérez Voy a pedir el valor de la cláusula Porque no sé yo Si me van a pagar más No sé si pueden pagarme más Voy a pedir el valor de la cláusula Por si acaso Vale Rueda de prensa Y partido contra la Real Sociedad Y ya sabemos Que pregunta va a venir Porque como hemos llegado a este día Con los suplentes Pregunta de las rotaciones Venga Donaruma Donaruma, Donaruma Eh, rotaciones Ya vamos sabiendo las preguntas Donaruma, rotaciones Racha O si la Real tiene miedo Veremos más en Mbappé Rotar al equipo es clave Y ahora que el miedo o algo así La Real Sociedad tiene alguna opción de pasar No tiene ninguna opción A ver, no voy a decir eso No defraudaremos a la afición Vamos a decir eso Porque eso quiere decir que Aunque nos eliminen Vamos a dar la cara Sí Sí Me convence esa respuesta Bueno, partida contra la Real Sociedad Es en Anueta Es, eh Son los octavos Son los octavos ya de final Nos quedan dos eliminatorias Al partido único Esta y la siguiente Y la semifinal ya sería doble partido Sin más Reasociada en Madrid En Anueta Con nuestro equipo titular Y con una goleada Escándalo 1-5 Gol de Rodrigo para la Real Y para nosotros Vinicius Robertson Casemiro Y un doblete De Kevin De Bruyne Uno de ellos De penanti Pues perfecto Perfecto ¿Qué más se puede pedir? Una goleada 1-5 Y en cuarto Y en cuarto se copa Perfecto Perfecto Significa mucho para mí Poder contar con más minutos Eres un orgullo para mí Jovic Sí Sancionado Virgil Van Dijk Que se perderá el siguiente partido De copa De liga Creo que de liga Creo que de liga Mira Javi Sánchez vendido Mira Bien Se ha ido Se ha ido por debajo del valor Sí Pero se ha ido Se ha ido porque era un jugador muy pesado Y mejor que se vaya por debajo del valor A que no se vaya Aquí el Porto Que me he parado 12 y medio Por Carlos Pérez No te voy a pedir más Llévatelo Llévatelo Sí Sin más Y De Bruyne al City Pues no De Bruyne no va a ir de vuelta al City La verdad No estaba eso en mis planes Javi Sánchez se ha ido Eso hace que tengamos una ficha libre Y podamos traer un jugador Y ahora Si conseguimos que salga Carlos Pérez Y sale algún jugador más Pues ya ahí tendremos Tres fichas libres Más la que tenemos ya Serían cuatro Y ya ahí Si nos podríamos permitir Traer los jugadores gratis David Navas Nada Me lo esperaba Y Militao quiere jugar Me lo pensaré Partido contra el Levante ¿Hay copa después? Sí Hay copa después Pues Suplentes Eso os toca otra vez Suplentes A ver Habéis ganado antes al Atleti Que era un rival Más difícil que el Levante No vayáis a liarla ahora Que nos conocemos No vayáis a liarla ahora No vayáis a liarla ahora Contra el Levante Que hemos ganado al Atleti Cuatro Ahí está Bien Buena victoria Y marca los cuatro fantásticos Valverde Cubo Jovic Rodrigo Pues perfecto Pues perfecto tío Los cuatro fantásticos Luego el Tridente Y Fede Valverde Los cuatro fantásticos Deberían ser con Eriksen Que es el atacante Pero como Eriksen Debería estar fuera del equipo Pues mira Así es No Rendimiento influyente El de Militao Ha sido un 4-0 ¿No? Creo Creo que sí No se me da igual Estamos en el último día de mercado Militao vuelve a brillar Muy bien Similitao es importante Que brille Interrupción de qué De Carlos Pérez Podría haber pedido más dinero Te lo he dejado He dejado A Carlos Pérez A un precio Muy razonable Y aún así nada Y aún así Absolutamente nada Oye Lo de Cuba El Valencia ¿Ha rechazado El Valencia Una cesión De 6 meses? ¿Qué? Bueno Lo de Coulibaly El sitio Evidentemente fuera Ha rechazado El Valencia Que la cesión Sea de 6 meses Me lo he perdido Eso La oferta de cesión Por Cuba Aquí ha llegado Pero en qué momento Ha interrumpido No me ha llegado Ningún mensaje Del Valencia Diciendo que interrumpe La negociación Vale Pues menos mal Que ha llegado Ahora esta del Dortmund Y vamos a poder Hacer algo Con Cuba Porque Lo del Valencia Es que no sé Me he quedado flipando Me he quedado Dentro de eso De frutos Le paga la cláusula Si es para llevárselo Me parece bien Hay interés Por Rakitic El Bayern Ha contactado Con Ivan Rakitic El jugador Podría firmar Un precontrato Con el Bayern de Múnich Vamos a ver Tiene el contrato Ya prefirmado Porque a veces Que te manda un mensaje Y ya no puedes hacer nada No sería la primera vez Que pasa Vale No, no Todavía tenemos margen Vale Tenemos margen Y como tenemos Ahora mismo Hueco en plantilla Yo creo que vamos A traer a Rakitic O no O no ¿Cuánto hueco tenemos? Hemos vendido un jugador Creo Tenemos ahora mismo Dos huecos Claro Es que Con solo dos huecos Yo traería A Sané Y a Seisni No a Rakitic Voy a esperar No sé en qué va a acabar esto Igual pierdo a Rakitic Y nos tenemos que buscar Otra opción Pero yo no sé Si voy a vender a alguien No sea divino Podéis llegar a alguna oferta Y puedo vender a alguien Pero Pero no sea divino Igual de fruto se va Yo no sea divino No sé si de fruto se va a ir Otra opción Es echar a alguien Es otra opción Y es una opción Que sinceramente Me está llamando bastante la atención Porque Aquí el señor David Navas Por ejemplo Cojo a David Navas Porque es el que menos media tiene El señor David Navas Ha rechazado ya En dos ocasiones Irse del equipo Pues Mira Hasta luego 180.000 Hasta luego Vale Voy a hacer una cosa Voy a anotar aquí La venta Entre comillas Vale Para saber que yo Este jugador Os lo he echado Vale 31 de agosto Del 20 No No, no estamos en 31 de agosto Estamos en 31 de enero 31 de enero Del 21 Vale David Navas Fuera Vale Ahora mismo Tenemos tres huecos En plantilla Bien Ya está Ya está Tenemos hueco Para traer a estos tres jugadores gratis Vamos a por Rakitic Ya que han negociado con él Quieto Quieto ¿Dónde ibas? Vamos a negociar con Rakitic Ya que Ya que han negociado con él ¿No? Para no perderlo Y ahora Ahora sin prisa Como si lo hacemos cuando quede una hora de mercado Pues negociamos por los otros dos Es que De hecho lo podemos hacer incluso en febrero Lo podemos hacer en marzo Cuando queramos ¿No? Con Rakitic Lo voy a hacer ahora Porque han contactado con él Pues vamos a por Ibar Rakitic Jugador del Barça Eh Se molesta Va a molestar al Barça Claramente Va a venir con rol de rotación Va a venir con 85 de media Bueno Quizá el 84 Que es una media Apta para ser Un jugador suplente Habrá que ver Qué centro campista Tenemos la próxima temporada Pero Rakitic Puede ser suplente La cláusula Se la voy a poner Incluso un poco más baja 70 A ver Esta va a 70-200 Tampoco la ha bajado mucho ¿No? Pero No se la voy a subir Para ver si cuela Y alguien se lo lleva Y después tema sueldo Cobra 220 Yo creo que puede aceptar 180 Yo creo que puede aceptar 180 Incluso os diría más Creo que puede aceptar menos Pero tampoco me lo voy a jugar Con mucho menos Vaya a ser que rechace Y perdamos aquí mucho tiempo Pues Rakitic Que vendrá al equipo Rakitic vendrá Cuando acabe Esta temporada Y como veis Si llegase ahora Pues sería suplente ¿No? En el lugar de Fede Valverde Como no va a llegar ahora Pues bueno Llegará la próxima temporada Ya la próxima temporada Veremos por qué vuelve Ceballos Porque veremos Si Eriksen sale o no Veremos el crecimiento Que tiene Fede Valverde Y no sé si Hay algún jugador Que va por ahí Que hay Havertz también Tenemos muchos Muchos jugadores La verdad De frutos Pagan la cláusula Ya lo sabíamos Y si eso no se cierra ahora Y si eso no se ha cerrado ahora Ya de poco va a valer Eh no No realmente no Eso ya está aceptado No no Ahora solo queda Que el jugador salga No no Nada Eh no Toda forma se ha roto Toda forma se ha roto Porque no se va a ir Pues Cubo Que se va a cedido Al Borussia Dortmund Eso sí Y ya no va a salir Ningún jugador más Balance del mes Eh Balance del mes Una venta Balance del mes Una venta Y con un jugador Que tenía una cláusula Inferior a su valor Balance del mes Una venta Con uno Dos Tres Cuatro Cinco jugadores Seis jugadores Transferibles Estos cuatro que veis aquí Javi Sánchez Que se ha ido Y el que ha tenido que echar Que da a la vid Navas Y Eriksen Que no está transferible ¿Por qué no está transferible Eriksen? A ver si es que yo me he perdido algo ¿Por qué no está transferible Eriksen? ¿Por qué no está transferible Eriksen? ¿Por qué no está transferible Eriksen? ¿Me he puesto yo a transferible Eriksen? Parece ser que yo no había puesto a transferible Eriksen Pues vale Pues me acabo de entrar de esto Eh Y yo tampoco ¿Y Carles Pérez? ¿O Carles Pérez estaba en la lista? No, Carles Pérez sí estaba en la lista Eh Vale Lo de Eriksen no No lo he terminado de entender No había puesto yo a transferible Eriksen A ver Que lo queríamos vender Estaba claro Pero yo no lo había puesto Me suena raro eso Me suena raro yo O sea Ahora mismo no recuerdo Si yo lo he puesto a transferible En algún momento Pero Me resultaría raro Que no lo hubiese puesto Me resulta bastante raro Que no lo haya puesto Kimmichal City No Pero es que Ni Alcet Ni a ningún equipo Porque a estas alturas Ya las ofertas No tienen ninguna validez Déjame terminar el mercado Porque yo aquí No tengo nada que hacer Queda una hora Bueno sí A ver Voy a traer a los jugadores gratis ahora Los podría traer después Pero Los voy a traer ahora Total Vale Vale pues Vamos a traer A Cessny Y vamos a traer A Leroy Sané Vale que son los jugadores Que vendrán gratis Ojo a los porteros Que se nos puedan juntar La próxima temporada Ojo a la cantidad de porteros Que se nos juntan La próxima temporada O'Black Areola Donnarumma Walter Benítez Andri Looney Y W Cessny W W W W Cessny Esos son todos los porteros Y no he dejado ninguno Ah no Y al tuve Es decir No los he contado Creo que son siete Así a ojo diría que son siete porteros Pues siete porteros Se nos van a juntar En el equipo El día uno de julio A no sé que venda alguno Antes de acabar Pero No tiene pinta Este que Hacemos Que hacemos Que hacemos Que hacemos Importante Incluso rotación Con la cantidad de porteros Que tenemos Yo creo que habría afectado Incluso rotación Con 88 de media Cuatro años de contrato Algo más Cláusula Pues no sé cuánto Me voy a dejar poner 100 100 82 82 90 90 90 Quizá 90 No Si Si Vale Pues 90 millones de cláusulas Para este jugador Y el sueldo 165 Lo voy a poner 160 Porque este no viene del Barça Viene de la Juve Este igual pide más Si efectivamente pide más Vale Vamos a aceptar eso Y otro jugador más Que vendrá gratis El día 1 de julio Y nos queda uno Que va a ser Leroy Sané Y con eso ya cerraríamos El capítulo de fichajes En esta temporada Ya nos olvidaríamos De fichajes Hasta Hasta julio Si hasta julio No creo que ya Durante la temporada Fichemos a nadie Vender igual Si Pero fichar no Vale Sané va a ser el último Y como digo Vender si Porque ya sabéis que Cuando acabe el mercado Empiezan a llegar un montón de ofertas Pasa en septiembre Y pasa en febrero Y como va a pasar en febrero Pues seguramente vendamos A algún jugador ahora Cuando lleguemos A ese mes 5 años de contrato Rotación para Sané 89 de media Vale 89 de media Y me pone Roll de rotación Sané No tengo nada que decir No tengo nada que decir Porque Es que Es la importancia que va a tener 200 millones de cláusula No 185 si 185 si Si Vale Y el sueldo Que a ver 290 cobra en el City Entiendo que vas a venir Al Madrid a cobrar menos No Entiendo que va a venir Cobrando menos Vale Va a venir cobrando menos Que en el City Vale pues ahí está Leroy Sané Que es el último fichaje Tenemos a estos 3 jugadores Que van a venir gratis Día 1 de julio Y poco más Poco más Con esto Se acaban las Las incorporaciones Con esto Se acaba El mercado De enero No con ello Los traspasos Que seguirán dándose En forma de venta Sobre todo En cuanto entremos En febrero De hecho 3 mensajes Uy 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 Casi llegué a dar una oferta Van a ir 3 días fuera Lesión de entrenamiento Que le ha pasado Condusión en el 4-10 Periodo de traspaso finalizado Y el informe del filial 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 Que a ver como hacemos Para subir jugadores del filial Porque Tenemos ya el equipo lleno Habrá que estar jugadores Si queremos subir jugadores del filial Voy a tener que estar jugadores del primer equipo Ha habido actualización de valoraciones Robertson ha subido Messi ha bajado Mbappé ha subido Vinicius ha subido Algo más por aquí Fabián ha subido Rodrigo ha subido Aquí nos falta un jugador ahora El extremo derecho Suplente Rodrigo Rodrigo está en la izquierda Porque está lesionado Bueno Está Vinicius con el equipo titular Y aquí habría que colar Un jugador Me tiene que colar Un jugador Un jugador Un jugador Es que pondría a Cavani Tío Pero es que Cavani No tiene como posición La de extremo Ahí va a entrar Greenwood Pues va a entrar Greenwood Os digo por qué Greenwood Y no Carles Pérez Pues Porque Carles Pérez Lo tengo transferible Y tiene menos potencial Creo que no hay mucho más que decir Cavani por cierto Lo puedo poner en el banquillo Es que no sé por qué no lo tengo Lo voy a poner en el banquillo Y listo Vale Equipo suplente listo Equipo titular listo Ventas listas No Ventas listas no Porque van a llegar ofertas De hecho voy a avanzar ahora Un día Vamos a avanzar un día Y ojo Que puede caer una oferta Entrenamiento Entrenamiento ¿Para quién? ¿Para quién? Porque aquí os habéis llevado A la mitad de mi equipo Mira La de Asil La de Asil Que entrene ¿Algo más? Pues sí Seguramente tenga más jugadores Seguramente tenga más jugadores Frank García por ahí De Yuc Ojo que ya hay Bastante jugadores De 60 y pico de media En el filial Yagami Gossier Yagami Gossier 66 de media Tiene muy buena pinta Este jugador La verdad Si escucháis golpes Es un No sé Cosas que pasan en mi casa ¿No? Vamos a avanzar un día Vale Antes de dejar el episodio Para ver si llega Esa primera oferta Y ahí lo tenemos No es una oferta Es el pago de una claus La porca se miró Que evidentemente Voy a evitar Hay también un mensaje De Cavani Que me pregunta Si hay alguna posibilidad Me lo pensaré Cavani Me lo pensaré No va a jugar No sé todo punto Pero no va a jugar En fin Con esto lo vamos a dejar En el episodio De hoy Espero que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!